Seguimos en fútbol en Siloé, tiro peligroso a los de los verdes y la coge a Led Méndez, cambia de balón. Este es Siloé y Siloé en el Facebook, Siloé es Silencuay, desde el campo de la Valdón Venezuela, una a 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Sí, estilo peligroso, aquí está la posibilidad del aumento de la cuenta, caso el que pasa, Siloé es Silitev , Siloé es Silenoz en el Facebook, al Marco... Vamos a pasar al Facebook Live mitos en vivo y en directo. Después de haber grabado algunos minutos Este pregrabado Contragolpe en los rojos A ver que pasa Si lo debo decirle en el Facebook Si lo debo decirle en YouTube Se acaba el primer tiempo